Si te preguntan lo que eres tú de mí, no te molestes y contéstales cuanto antes Si te preguntan de nuestro estado civil, no te dé pena, diles que somos amantes Entre nosotros no hay firmado ni un papel, y sin mandarles a ninguno invitación Y sin testigos ni jurar ante ni un juez, y sin ni un cura que bendiga nuestra unión Y aunque nos digan que lo nuestro no es correcto, y que nosotros nos tenemos que olvidar Que me lo diga el que acepte que es perfecto, que perdones y no acepto, pero traes la realidad Si te preguntan, diles tú con altivez, que no te ofrezco ni dinero ni diamantes Que entre nosotros no ha existido el interés, que simplemente somos dos buenos amantes Y aunque nos digan que lo nuestro es un pecado, que en el infierno lo tenemos que pagar Si Dios bien sabe lo que nos hemos querido, y si Él lo ha permitido, porque me ha de castigar Y aunque nos digan que con esto hacemos mal, yo no lo ignoro, yo ya lo sabía desde antes Que me lo digan los que no han sabido amar, que alce la mano el que no tenga un amante